gloria al señor que hermoso está el día de hoy estamos muy gozoso muy alegre en el día de hoy de poder caminar adelante en el ministerio de poder glorificar al padre a dios con todo el corazón sabemos que Dios es el rey de reyes y señores y señores Él es nuestro Padre Él es nuestro Dios y en Él confiamos con todo el corazón como digo soy evangelista en los flores en esta hora me gustaría compartir con ustedes una palabra para este señor en lo que es el libro de éxodos capítulo 28 versículo 36 y dices en la palabra del Señor en nombre de Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén harás además una lamina de oro fino y la grabarás en ella como se graba en los sellos y santidad a llorar la subletarás con un cotón azul y la zarás sobre la mitra con la parte delantera de la mitra el zarán yo ahorro ahora en nombre de Padre Hijo y Espíritu Santo Padre en nombre de Jesús te lo edifico con todo el corazón espero que en esta hora Señor tu sea glorificado en espíritu verdad y en santidad todo para la gloria y honra la paz en el sol de Padre y Espíritu Santo y veo que tu vida en sabiduría para permitir que la palabra de Dios a tu pueblo y todo el corazón y que tu le sirva toda la gloria la voz de la grabarás en el sol de Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén es el libro de Éxodo capítulo 28 versículo 36 está hablando básicamente Éxodos sobre la visibilidad de los sacerdotes se dice que Israel eran esclavos en Egipto y cuando Israel eran esclavos en Egipto Dios levantó un hombre llamado Moisés que era un hombre heredero para que saque el pueblo de Israel de la mano de la sabiduría de la mano del rey, faraón y Egipto y Moisés como que tenía un poquito de 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 como dices como como eh eh Moisés estaba como pensando como eh bueno padre eh Jová me estas hablando de tu una salsa sabe un árbol quemando con fuego y yo parado delante de este árbol de fuego y tu hablándome a través de la salsa y Jová se me presenta en medio de una salsa y me dice que estas de las sandalias porque el piso en cual tu estas pisando es un piso es un territorio es un piso es un piso es un lugar santo entonces por eso dice Moisés quiero que saque el pueblo a Israel de la mano del rey, faraón y Moisés y Moisés obviamente le pone caso al padre a Dios a Jová y pasa el tiempo y Moisés busca a su hermano Aarón y no le llega el tiempo le cumplió las palabras de Israel de Dios en el rey, señores, señores y que va a sacar a Israel de Egipto como Moisés y Aarón solamente y dice Moisés pero si yo voy a darle a Israel a decirle que yo voy a sacar de la mano de Israel de Israel me van a mirar y me van a decir que estoy loco o que tu vienes no me de que tu vas a venir a sacarme de la mano de Egipto como es Moisés Israel eran mas de millones de insalitas en Egipto como de clavo y Moisés dice ah mi Dios como que iba a sacar a esta gente de Egipto si yo soy una persona solo y luego le dice le dice Moisés le dice Moisés no eres tu que le vas a sacar al pueblo de Egipto a Israel dilo como tu llegues yo soy y como dice una otra palabra Moisés, Moisés no pregunte solamente obedeca a Dios y Moisés le obedece a Dios y fue donde Egipto y dice quien saco a Egipto a la clavitud cruzados mas de dos y luego al otro lado celebra con su hermana mira y cojaron y después de Israel se dice se dice se dice y después levanta lo que es un tabernáculo la cual se llama el tabernáculo de Moisés Israel y Moisés están en el desierto y levanta lo que dice Jehová un tabernáculo de Moisés porque Jehová necesitaba moral lo que es el pueblo de Israel y como Jehová necesitaba moral lo que es dentro del pueblo de Israel y por esa razón entonces levanta lo que es un tabernáculo para Jehová a Dios moral entre el pueblo de Israel y dice que es un mismo momento donde comienza a enseñar lo que es la preparación de la 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 ley de Dios verdad y una de la ley de Dios o uno de los mandamientos de Dios que Dios da a través de Moisés porque como digo tiene que levantar un tabernáculo para llevar a Dios moral entre el pueblo se dice en el éxodo 28 que habla sobre la decidura de los sacerdotes que hay una cierta manera en la cual los los sacerdotes eh tienen que evitirse una una cierta manera en la cual ellos tienen que evitirse tienen que tener una cierta decidura los sacerdotes y dice que Aarón el hermano de Moisés era el sumo sacerdote para poder en lo que es el sumo sacerdote entraba lo que es en el tabernáculo de Moisés lo que es el hermano de Moisés Aarón entraba en el tabernáculo de Moisés para ir en lo que es el lugar santísimo porque nadie tenía lo que es acceso al lugar santísimo solamente una persona tenía acceso a entrar al lugar santísimo que viene siendo el segundo cuarto obviamente tiene dos cuartos en el lugar santísimo que era el lugar santo y el lugar santísimo y el único que tenía acceso para entrar al lugar santísimo era el hermano de Moisés Aarón que era el sumo sacerdote de Mana DMax я entonces por esa razón Dios habla en Éxodo 22 y dice que Aarón tiene que ponerse una decidura especial que que Moisés tiene que buscar Como es, que eran profesionales, expertos, que tienen dones, que tienen talentos en poder construir lo que es otras palabras, hacer lo que es esta vestidura Porque era una vestidura que Dios mandó del cielo a Moisés a formar O como es, a designar, o como es, para hacerlo, para lo que es, para Aro Aro tiene que ponerse esta vestidura, porque como digo, él era el sumo sacerdote Entonces Aro tenía también lo que eran sacerdotes Lo que le seguían a Aro, lo que le ayudaban en el templo, digo, en el tabernáculo Para hacer lo que es los sacrificios Era quemar, en el escencio, en el lugar de santismo, cambiar los panes En el lugar de santismo, en el lugar de santismo, cambiar los panes, en el lugar de santismo Cambiar las velas, en el lugar de santismo Y Aro tenía sus hijos, que eran los sacerdotes, la cual fue la parte de Dios Los sacerdotes, eran los hijos, como digo, los hijos de Aro, que le ayudaban en lo que es el trabajo del tabernáculo de Moisés Aquí en Éxodo 28 hablo sobre la vestidura de, como es, de los sacerdotes, somos sacerdotes de Aro Dice, le damos, eh, Éxodo 28, 36 Dice, harás además una lamina de oro fino Y mientras verás en ella, como se graba en los sellos Sangirá, Arioma La soltarás con un cordón azul y estará sobre la mitra Por la parte delantera de la mitra, estará Dice que, que, que el sumo sacerdote iba a tener lo que es, eh, eh, una, una mitra sobre su cabeza Y que encima de la mitra le iba a poner una corona de oro sobre la mitra Y que la corona de oro iba, eh, estar, lo que es, eh, juntada o puesto en lo que es, eh, para juntar el, 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 el La corona de oro sobre la cabeza del sumo sacerdote La cual dice, santidad, Arioma Porque la corona de oro que estaba sobre la cabeza del sumo sacerdote, eh, decía, santidad, Arioma Porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar del santismo, eh, se decía que él entraba para hacer un sacrificio una vez al año Y cuando decía ese sacrificio una vez al año Entraba lo que era, eh, con la corona de santidad, Arioma, en su cabeza Y esa corona de santidad, Arioma, estaba contada con, eh, con dos, eh, como es, dos, hilos, de, eh, hilos azules Que contaba, eh, la corona de santidad, Arioma, en su cabeza, sobre la mitra La corona, ah, de santidad, Arioma Estraba Se edifica que, los, los, los dos hilos que estaban, ah, contando la santidad que llevaba la corona El sumo sacerdote Ese significa, lad, 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 lad Las dazi los, ladda dos hilos azules Era azul De los cinco que contaba la corona, ah, sobre la mitra, sobre la, la cabenza, eh, deh, deeh Total Deh, anges de, deeh, dee, de, eh, deboise, eh, aro Todos los hilos azules representaban, que contaban los pensamientos en el espíritu Él es el que contaba el pensamiento de santidad a Dios Te descrito con tu venta en el templo, con su venta en el tabernáculo Tú tienes que tener los pensamientos en el espíritu Si son dobles, el espíritu no importa Tienes que tener los pensamientos en el espíritu Tienes que tener los pensamientos del padre Quien es él, quien dice santidad a Dios Tienes que tener que cortar los pensamientos, los dos hilos Así me contaba el pensamiento de santidad en tus coronas Cortaba en santidad en tu bebé de tu pensamiento Que no importa lo que pase, Dios dice Pero voy a poner tu pensamiento, santidad a Dios Todos los días de tu vida, tú vas a glorificar Pero haré, te deducir con todo el corazón Eso más alrededor te tienes que entrar en el tabernáculo Con pensamientos, llego en santidad No puedes entrar en el tabernáculo Con pensamientos negativos O pensamientos que no solidifican al padre, Dios Mi teatro es full of joy The Lord knows they love him Yeah I'm crown king faithfully Yeah The Lord is Lord to me I'm crown king Yeah Se dice también, creo, es un ensayo de la tensa Yeah I'm crowning Tenía lo que es una túnica Como esta, encima Y que abajo de la túnica Tenía lo que era Eh Bueno Eran como las frutas Una fruta que tenía Eh El lomo de la fruta Era Estaba en la parte de la túnica En la parte de abajo Una pro, 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 pro megan Pro, como es, pro megan Esta fruta Tiene lo que es en la parte de abajo de la túnica Y tiene también lo que es campanas Campanas Yo he salgado Con lo, lo, lo Como se moría en el templo un santo Digo en el tabernáculo Digo en el tabernáculo Miren ese tiempo En el tabernáculo Y cuando entraba Eh Entraba en el, en el tabernáculo Llegando al lugar santo Para ti Te decía Cuando él entraba Es un sacerdote Al cielo que es el sacrificio a Dios Para el pueblo Para su, para Para su familia media dice que cuando entraba sonaba lo que eran las campañas y la fruta de la polmogama estaba sobre lo que es en la parte de la túnica de la túnica y básicamente eso era lo que lo que lo que lo que representaba era el trabajo de lugar el santo y santísimo que no podía tener el pensamiento negativo o no podía tener en otras palabras de pecado cuando entraba en un lugar santo y santísimo entonces en otras palabras cuando entraba en un lugar santo y santísimo en el espíritu la presencia de yoga era fuego en ese tiempo y cuando entraba en ese lugar no podía tener pensamiento negativo ni pecado encima porque si tenía lo que es pecado o pensamientos negativos lo que pasaba era el sol sur no sé si usted entraba y si había un pecado o sea algo falso o que un falso balanza o peso de espíritu lo que pasaba cuando entraba en el lugar santo y cuando entraba al lugar santísimo y si había algo falso de espíritu entonces lo que pasaba que si un sacerdote moría si moría es un sacerdote en otra palabra pues era muy 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 serio era muy eh era muy importante y cuando entraba el lugar santo santísimo en su sumo sacerdote tiene que tener eh santidad en su cabeza tiene que ser un sumo sacerdote dios de santidad dios del fuego el espíritu santo uno obviamente entraba y si la campaña sonaba y daba una balanza falsa en el espíritu en el espíritu dios se daba cuenta y como digo moría en sus sacerdotes eran tan 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 serios eso un poco lo digo hermano bus es muy es muy serio tenemos que tomar bus en serio los caminos del señor por eso en los caminos del señor no debemos de tomar un paso falso no debemos de caminar falsamente en los caminos del señor en los caminos del señor siempre se camina fielmente en los caminos del señor siempre se camina en eternidad en los caminos del señor siempre se camina fielmente en santidad tenemos que tener, como dice, los frutos del espíritu, porque lo que estaba bajo la cúbica es la primer gama, lo que estaba al lado de la campaña, que significaba que se vio algo falso en el espíritu, que se vio un fruto falso, esto es lo que significa, que sonaba la campana, y se sonaba la campana, se vio un fruto falso, en otra palabra, se vio algo falso en el espíritu santo, entonces era una roba desacusada, de un cielo, y tiraba fuego, no importaba quien era, tiraba fuego sobre esa persona, porque con el espíritu santo, no se molesta, con el espíritu santo, que no te viste, con el espíritu santo, y aún me siento, en otra palabra, que también siento, con el lejos, con el lejos, con la herida, de Dios. Por eso. Aarón entró, representando, a el lejos de Dios, y creo que Aarón, este primero, a alojar desde el fuego. Entró Aarón, entra en el hombre, es el padre de Noah. Entró Aarón. Aarón, sin temor. ¿Por qué? Porque hay temor. Hermano, aquí no hay temor. Entonces se entra. Aarón entró, con la corona de santidad de Jehová. Entraba, sin temor, al lugar del santísimo. Hacía el sacrificio, para el pueblo de Israel. Y la gloria, era para el padre de Jehová. Salía, no ha ganado la campaña, los frutos, que estaban abajo, ¿verdad? La parte de abajo, de la tuerca. Salía, se compone lo que yo, Jehová. Se entra, se sale, se va para su casa. Amén. Gloria a Dios, eso es lo que busca Dios va. Amén. Por eso, dice Éxodo 31, harás el manto, el corfe, todo, el oro, el 36. Además, una lámina de oro fino, no sé, oro fino, que tiene que ser oro fino, que tiene que ser puro, puro oro, no puede ser oro falso, no puede ser oro, eh, 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 más o menos oro, no sé, como quemado, oro, eh, metal, oro, pero no sé, eh, tiene que ser oro puro, o no sé palabras, oro fino, fino en otras palabras, significa como, como agua fina, ¿verdad? Agua pura, limpio, digamos que tenés pensamientos limpios, hermano, de la iglesia, cuando uno predica la palabra, tenemos que predicar la palabra, con pensamientos, llenos de santidad, tenemos que predicar la palabra, eh, con pensamientos puros, y fin, con la que dice la palabra, y grabarás en ella, como se graba en los sellos, santidad, ayo, grabarás, grabarás en ella, como se graba en los sellos, y si el nombre de Dios, el pastor de la iglesia, tiene grabado, en su cabeza, y tiene la corona, y dice en su cabeza, santidad, ayo, va, entonces, va a estar grabada en ella, que significa, que el pastor, tiene santidad, ayo, va, en su cabeza, entonces, su esposa, va a tener también, lo que dice, santidad, ayo, va, si el pastor, es un hombre falso, y ha vendido su alma, a santanás, entonces, va a tener lo que es 666, en su cabeza, entonces, la religión de posa, también va a tener lo que es 666, que significa, que su alma, es vendida a santanás, que significa, que ha vendido su alma, que significa, que va a estar en el infierno, todo día en su vida, que no va a saber inspirarla, que va a estar, en el hondo, en el fuego, que va a estar, abajo, en la tierra, entrenado, para la vida eterna, y que significa eso, y quiero que entienda, que aquí, solamente se da la gloria, a mi de reyes, a yo va, que es creador, de los cielos, y de la tierra, yo va, eres mi Dios, eres rey de los reyes, eres dios de los dioses, eres señor de los señores, eres rey de reyes, eres mi Dios, yo va, mi Dios. eso, 28, al 26, hará, además, una lámina de oro fino, y grabarás en ella, como se graba en los sellos, en santidad a yo va, muy importante, decirle, pastor, evangelista, vive, por beta, si eres hombre, de Dios, que en tu cabeza, tenga la corona, que diga, santidad a yo va, y si tú tienes santidad a yo va, en tu corona, entonces tu esposa, también va a tener lo que dice, santidad a yo va, porque tu esposa, obviamente, te está siguiendo a ti, tú eres el hombre, tú le estás guiando, a tu esposa, tú estás guiando, a tu familia, tú tienes que, ¿cómo dices?, tienes que poner disciplina, hermano, porque usted es el líder, de su familia, o te guía su esposa, su familia, tienes que poner santidad a yo va, en su corona, hermano, porque yo digo, si no pones santidad a yo va, entonces, no vas, no vas a poder ir a tu familia, a, a los, como es, a los pensamientos buenos, a hacer las cosas como debes hacerlo, porque la iglesia cristiana, eh, el pueblo de Dios, y Sahel, todos tenemos que tener lo que es, madurez, eh, tenemos que tener responsabilidad, tenemos que ser, eres putooso, tenemos que ser, eh, hombre de Dios, fuerte, en el Señor, otra cosa muy importante, que quiero compartir, con el pueblo de Dios, dice, la palabra, a los cuales son fiel a Dios, los cuales cuenta la tentación, los que, eh, rompen la tentación, los que, eh, son firmes en la tentación, con la vida de la tentación, y en los que son fiel a Dios, en la tentación, y en los que no hacen la tentación, y lo explican a Dios, y son fiel a Dios, y percibirán a la tentación, en seguridad, la corona de gloria, en otras palabras, en seguridad, la, la, como es, eh, en seguridad, la corona de santidad, Dios, que si tú recibes, en otras palabras, yo te voy a dar un, como es un añade, o como es una, un, como dice, date un, como dice la gente, un club, ¿Veis? Date una, eh, date una, como dice, tal vez te sabe, ¿verdad? Lo que Dios, lo que, se está despediendo Dios, y tú eres fiel a Dios, y tú eres fiel, y tú eres fiel a Dios, y persevera, hasta el fin, fíjme, en el Señor, y guante la tentación, y yo fui el fin de santidad, en lo temblado, tú recibirás la corona de gloria, en seguridad, tú recibirás, la corona de santidad, a Dios, y si recibirás la corona de santidad, yo voy a ir a otra palabra, eres salvo, y si eres salvo, entonces vas a tener lo que es acceso, en los cielos, y en la tierra, entonces en otra palabra, tú tienes el ticket, a los cielos, y a la tierra, en otra palabra, tú tienes el permiso, a vivir en los cielos, y en la tierra, tú y tu familia, sea bendecido, como Abraham, fue el bendecido, el primer patraca, de Dios, que fue descrepo, el primer patraca, el primer patraca, de Dios, que es el padre, de fe, que explica, que él no tenía que pensar, doble, él no tiene que pensar, que voy a pensar, voy a llegar, no, porque Dios dijo, que tú vas a tener, una referencia, más grande, que tú vas a hacer, lo, 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 la estrella, de los cielos, y que quiero que entienda, que la nación será, venida, va a venir el reparte, Abraham, el padre, de fe, y quiero que entienda, y yo amo, a Israel, entre mi hermano, es muy importante, esa energía de Dios, porque Dios, nos ama, y por esa razón, y se verá, lo que es la corona, la santidad, y yo va, muy importante, que guarda los frutos, del espíritu, fielmente, en Dios, harás, además, una lámina, de oro fino, y grabarás, en ella, como se graba, en los sellos, santidad, ayoga, la soltarás, la sobrestarás, con, un cordón azul, y encerás, sobre la mitra, por la parte delante, de la mitra, encerás, yo tengo una idea, que lo he convertido, en mi enorme, esta palabra, de verte señor, con el polvo del señor, como digo, soy la mayorita, de dos flores, también conocido, como el pastor, de dos flores, y el presidente, a, de dos flores, y, esta cruzada, mi suena de radio, la que es el pasado, de lo que es santísimo, y para mí, es un gran honor, gran privilegio, poder compartir con ti, de la palabra de Dios, y en esta hora, y deseo, el fuego, del Espíritu Santo, en su corazón, que de suerte a todos, y el palco, del señor, toda la gloria, adiós, del Espíritu Santo, 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 de Dios, del Espíritu Santo, I love the Lord His covenant is with me He gave me the victory I trust the Lord He is King of Kings And Lord of Lords The Lord is in the temple I call it me I live in the corner I tell the truth I hope for the cause I give them all my life The Lord is in the temple I call it me I live in the corner I tell the truth I hope for the cause I give them all my life I say the answer to you I give them all my life Gracias.